¿Qué tal? Bienvenidos a Candidatos en la redacción 2.0, un ejercicio de democracia. ¿Para qué? Para que ustedes conozcan a los candidatos y sobre todo para que conozcan sus propuestas. Ya pasaron los candidatos a la presidencia y ahora estamos escuchando a los candidatos al Congreso y hoy dos cabezas de lista que se lanzan a la política, hacen este salto, muy conocidos en los medios de comunicación y en los nuevos medios de comunicación en las redes sociales y voy a arrancar por las damas. Mabel Lara, colega, periodista, presentadora y que decidió lanzarse al Congreso, cabeza de lista, al nuevo liberalismo, bienvenida. Gracias Maritza, qué gusto estar en RCN hablando de propuestas y proyectos de la próxima legislatura. Sí señora, eso es, sobre todo propuestas y proyectos y también el doctor Gilberto Tobón, cabeza de lista de Fuerza Ciudadana. Muchas gracias Maritza, muchas gracias a RCN por invitarme para hacer escuchado por su amplia audiencia. Y miren, vamos a arrancar por unos temas en donde Colombia está diciendo, oigan, necesitamos respuestas del Congreso de la República, esos privilegios que tienen los congresistas que definitivamente a muchos indignan y otras propuestas reformas que necesita el país. La invitada en este punto, en la conversación, es Diana Coronado. Candidata, buenas tardes, bienvenidos a la sala de redacción de noticias RCN, vamos a comenzar con la parte económica, la parte que le llama la atención al ciudadano de a pie. Sabemos que los congresistas ganan cerca de 34 millones de pesos, tienen 10 asesores y cuatro meses de vacaciones. Si ustedes llegan al Congreso, ¿estarían dispuestos a prescindir de alguno de estos privilegios? Candidata, por favor. De todos. Sí, declaración de principios, lo que hay que decirle al país es que tiene que ponerse a trabajar el Congreso, lo que decimos es el receso legislativo, se tiene que terminar o al menos trabajar no ocho, sino diez meses, también los privilegios, por ejemplo, de todo ese andamiaje, de escoltas, de camionetas, nosotros hemos dicho como bancada del nuevo liberalismo, nos vamos a bajar las camionetas, quien necesita un esquema de seguridad lo tiene, el resto vamos a hacer como el resto de los colombianos. Pero además algo muy importante, aquí hay que hacer un ejercicio de cabildeo después de ser elegidos. Todos esos privilegios hacen parte de la crisis de representatividad y no vamos a jugar a devolverle la institucionalidad al Congreso, pasa por el restablecimiento de confianza y hacer lo que tengamos que hacer. Mabel y el salario. También, nosotros decimos, por ejemplo, no esos 40, ni siquiera 34, llegan a 40 salarios mínimos legales vigentes, lo que decimos nosotros son 25 salarios mínimos legales vigentes, como tope, no como salario, como tope, porque si no seguiría creciendo como espuma. ¿Cuál es la justificación? Nunca le han votado a esto. Vamos a tratar de llegar a un punto a medio, a ver si lo solucionamos. Se bajaría de las camionetas y le bajaría el salario. Usted, candidato, por favor. Bueno, te quiero decir algo, la pregunta tiene algo ingenuo, te va a decir, ¿por qué? Uy, a ver. Sí, porque el candidato que diga que no, que no va a votar eso a favor, es un mentiroso, ¿cierto? Él, es decir, todos van a decir, sí, yo voy a renunciar a los privilegios, y el día que haya que votarlos, no hay quórum, y eso se va a volver a repetir. Pero, ¿sabe qué pasa, doctor Tobón? Que a todos los que han pasado por candidatos en la redacción, les hemos preguntado lo mismo. Yo sé, yo voy a renunciar a todos los privilegios, pues obvio, es que yo estoy, es que yo estoy, es que no creo que alcance a disfrutarlos por la edad que tengo. Lo que voy a hacer es volverme un contestatario y denunciar todos esos corruptos, porque eso es la cueva de Alibaba. Pero de pronto se estará ahí para llenar ese quórum, para que haya quórum dentro de esos debates. Sí, y votaría dejar los privilegios, lógico que votaría eso. La cueva de Alibaba. Bueno, sigamos. Ahí vamos. Segunda pregunta, señores. Hay un consenso en el país en este momento entre reformas. Reforma política, reforma a la salud y reforma a la justicia. Ustedes, y muy cortos aquí en Noticias RCN, ¿qué propuestas tendrían dentro de cada una de esas reformas? No, pues esto tan corto, uno no alcanza a desarrollar la idea, a ver rapidito. Entonces, reforma política, sí, sí, sí. Lo que decimos, por ejemplo, hay que pedirle, exigirle al Estado que, por ejemplo, financie las campañas. Esto que estamos viviendo hoy, cuando somos candidatos de estos ríos de plata no puede seguir pasando. Estado debe financiar las campañas políticas. Número uno, hay que acabar con la Procuraduría. Se ha vuelto un foco de negocios clientelares, de señalamientos nacionales. Nos cuesta muchísimo, incluso las contralorías también. Y en esta reforma política tenemos que decirle al país, además, que el lobby se tiene que legislar en Colombia. Ahí están tres. ¿Más? Me falta. Reforma política. Bueno, reforma a la justicia. Es un privilegio la justicia en este país. Hay que darle más plata a la justicia. Tenemos juzgados de hace 20 años. Lo que nosotros decimos, un proyecto puntual. Por ejemplo, hay que hacer una unidad de fiscales para violencia sexual. Esa es una de las propuestas de mi bancada, que además es paritaria. Y me falta una, la salud. Nosotros le apostamos a seguir apoyando al personal de salud. No puede ser que los especialistas y todo el gremio de la salud esté tan acosado, esté sin pago para una atención prioritaria en un país como el nuestro. Y es uno de los proyectos de nuestra bancada. Tres sí, a tres reformas. Usted, candidato. Sí, yo estoy de acuerdo que hay que hacer tres reformas básicas. En materia política, lo primero que yo haría y propondría es acabar la comisión de acusaciones. Eso es una vagabundería. Eso está lleno de prevaricadores profesionales. Jamás van a juzgar a un presidente, ni a las personas que tienen fueros. Yo acabaría con los fueros, porque son feudales, muy propios de la monarquía española. No, aquí no va a haber más fueros. El propio presidente de la república debe ser juzgado por la corte y no por esa comisión de absoluciones. La otra reforma que hay que hacer es prohibir, prohibir la reelección. Es que eso es un factor de corrupción que hay que eliminarlo totalmente. La reelección de congresistas. Sí, claro, no, no pueden estar sin un periodo. ¿Un solo periodo? Un solo periodo. Perfecto. Segundo, afectaría el régimen presidencial. Es que Colombia es una suerte de monarquía constitucional. Ya la definió así Miguel Antonio Caro, padre del conservatismo. El presidente tiene demasiados poderes y ya lo vivimos cuatro años con el tontón de Duque. Eso no puede ser posible. Eso no puede. Yo atacaría el sistema presidencialista. ¿Nos faltaría salud? La salud, voy a acabar la CPS. La CPS es el invento más siniestro que hizo Uribe Vélez cuando privatizó la salud. Son unos señores capitalistas que se enriquecen con la plata del Estado y no prestan el servicio de salud. Las voy a acabar y voy a ordenar que sean investigadas juntas y gerentes por la fiscalía. ¿Y justicia? Justicia, hay que reformar la fiscalía. Eso no lo puede proponer el presidente de la república. Eso es proponer el cómplice que va a tener. Que sean las academias las que lancen los candidatos a la fiscalía y que no sea la corte la que los elija, porque eso es un intercambio de favores. 25, 30 mil puestos de los cuales le dan el 10 o el 20 por ciento a los magistrados. Eso es un acto de corrupción gigantesco. Hay que cambiar los organismos de control que son cómplices de la corrupción. Y en cuanto a la justicia, yo, Gilberto Tobón, propongo que sea la meritocracia el eje de la reforma. En consecuencia, de ahora en adelante son las universidades públicas y las universidades internacionales las que le harán exámenes a esos viejitos que nunca han estudiado, que nunca han estudiado y seguramente muchos se van a rajar. Y que un juez municipal honesto, inteligente, un fiscal local pueda llegar a la corte y no ahora por roscas. Eso lo voy a acabar. Yo, Gilberto Tobón, porque si no hay una justicia honesta, no se puede acabar la corrupción. Está engranada con la corrupción policivo, militar, parlamentaria y del Ejecutivo. Candidato, gracias. ¿Cuál es más importante y que le estábamos viviendo hace rato al país? La pensional y la laboral. Esas son urgentes y son las más atrasadas. Bueno, se podría... Pero aquí más adelante tenemos un punto en donde vamos a hablar de otras propuestas. Está bien, se puede debatir, esta es la primera estación, muchísimas gracias. Pero acá terminamos, ¿sabes qué? ¿También terminamos acá? No, todavía no sabemos. Pero con 10 sobre 10. Terminamos con una reforma al Estado, porque estamos reformando todas las entidades. Y aquí sí ya vamos a hablar un poco más del debate de mecánica política, de temas conyunturales, de temas de actualidad. Y aquí quiero presentarles a mi compañero John Posey. Candidatos, bienvenidos a Noticias RCN y gracias por estar con nosotros y varios temas políticos. Pero yo sí quisiera empezar, Maritza, preguntándoles por ese salto cuántico de la investigación de la universidad por parte de Gilberto, de las pantallas y de los micrófonos por parte de Mabel Lara a la política pura y dura. Mabel, ¿cómo la convencieron ayer en el nuevo liberalismo? ¿Le coquetearon también de otros sectores, del pacto histórico, por ejemplo? ¿O usted ya quería entrar a la política? Porque en todo caso sí la veíamos muy activa en redes sociales. Pues yo tengo un sujeto político desde que nací. Y es un sujeto político que tiene mucho que ver en los lugares en donde uno ha llegado a esta vida. Quien nace en el Cauca, quien nace en el Pacífico es político por esencia, pues porque no hay carreteras, no hay agua potable y allí te empiezas a formar una visión del país y una posición frente a él. Me coquetearon de varios partidos, nunca del pacto histórico, pero varios partidos, muchos me coquetearon y finalmente el nuevo liberalismo porque es un partido con el que me identifico filosóficamente. Yo creo en las ideas liberales, creo en el ideario, además de Luis Carlos Galanzán-Ramiento, creo en la política con las mujeres y además tengo una frase, la mejor manera de no sentirte desesperado es levantarte y hacer algo. Y este momento es clave en nuestro país. Mabel, usted dice, me coquetearon de muchos partidos, ¿de dónde le coquetearon? Bueno, hace algún tiempo el Centro Democrático fue el primer coqueteo, no me representa el Centro Democrático, después el partido de la U, el partido verde, dignidad, también las comunidades negras me hicieron una propuesta y decidí irme al nuevo liberalismo por la lista, somos una lista, un equipo paritario en lista cerrada. Bueno, muy codiciada, pero ella además dice una cosa, no me lo ofrecieron en el pacto histórico, si se lo hubieran ofrecido en el pacto histórico, ¿lo hubiera considerado? Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que la experiencia de lo que ha sucedido con las mujeres en el pacto histórico, con Francia Márquez en el pacto histórico, a mí me ha dejado una enorme desazón porque un pacto que dice representar las causas sociales y ese maltrato a una mujer como Francia y a las mujeres, pues a mí me deja un sinsabor muy grande. Bueno, y la misma pregunta para Gilberto, pero con un componente adicional, ¿por qué Fuerza Ciudadana, si es tan afín al pacto histórico, a Gustavo Petro, por qué irse con un movimiento que hizo rancho aparte y no quiso estar en la coalición? Bueno, en primer lugar, yo tuve un debate nacional con Clara López, la sobrina preferida del expresidente Alfonsito López. Y que está en la lista el pacto histórico. Claro, y yo le dije a ella lo siguiente, en esta republiqueta que es Colombia, que lleva 200 años, siempre ha habido listas cerradas, siempre. En el siglo XX, por ejemplo, Laureano Gómez, con una disciplina para perros, palabras de él, hacía la lista del Partido Conservador. López Pumarejo, la del Partido Liberal. Luego, la de Asesía en los Lleras y después Turbay, la del Partido Liberal. Y ahora, la del Partido Conservador, creo que las hace Pastrana. Entonces, las del Centro Democrático, Álvaro Uribe. Las de Cambio Radical, Vargas Lleras. Todas son listas cerradas. Ellos son los que ponen las personas y las quitan, ¿cierto? O sea, son listas abiertas, pero realmente son cerradas porque ellos son los que tienen... Yo le dije a ella, en Medellín hubo un manzadillo, el más famoso y más grande del país, Bernardo Guerra, y lo denominaron el bolígrafo de oro, porque era el que hacía las listas. Entonces, ella me dijo, es que aquí no hay bolígrafo de oro. Le dije, pero hay kilométrico. Y lo usa Petro y con él chulea. O sea, a usted, Clara López, lo invitó a participar en el Pacto Histórico. Claro, es que me dijo no. No, Clara López no. Gustavo Petro me llamó desde Italia. Y yo le respondí, Gustavo, si la lista es cerrada, no hay cama para tanta gente, porque así hablamos los antioqueños. No hay cama para tanta gente, y así fue. Entonces, Fuerza Ciudadana es una lista abierta, ¿cierto? Yo la encabezo, pero es una lista abierta. Fuerza Ciudadana es un partido alternativo, que no hace alianzas, alianzas no santas, como las hacen otros, ¿cierto? Porque si usted hace alianzas con el demonio, el demonio lo devora, ¿cierto? ¿Y quién es el demonio en este caso? Será Gaviria. Pero usted sabe que detrás de Fuerza Ciudadana también está Gustavo Petro, porque ahí está Juan Manuel Morris y hay muchas fuerzas del petrismo ahí. No, es que no hay problema. A mí me preguntó un periodista, porque ustedes siempre llegan a corcharlo a uno, esa es la felicidad de ustedes, y me dijo, usted va a votar por Petro. ¿Usted va a votar por Petro? Le dije, sí, yo no soy Pedro, no lo voy a negar tres veces. Voy a votar por Petro, ¿por qué? Y le dije, porque es el menos malo, y cae y se cae. Y lo repito, porque es el menos malo. Y después de la alianza también, yo es que yo no puedo dejarse el periodista, después de la alianza con Gaviria también. Sí, después de la reunión con Gaviria. No, si él se alía con Gaviria, yo públicamente salgo a denunciar el hecho, ya lo dije. Porque es que César Gaviria es el político más taismado, más taismado que ha tenido este país. ¿Y a quién le apuesta entonces? ¿Cómo? Si no va con Gustavo Petro, ¿a quién le apuesta entonces? Si se alía con César Gaviria. Si se alía con César Gaviria. No, y con nadie, no puedo votar en blanco. ¿Por qué no? ¿Cómo voy a ir con los otros? ¿Cómo voy a ir yo con Federico Gutiérrez, Batman Gutiérrez? ¿Ah? Pero venga, doctor Tobón, pero con Petro también está Luis Pérez. Por eso. ¿Y a cómo le parece a usted Luis Pérez? ¿A un antioqueño cómo le parece a Luis Pérez? no le decía, cuidado con quien se junta, mi hijita, así es que se le digo a Petro. Cuidado con quien se junta. ¿Y qué le dice él? No me ha dicho nada, está callado. Está callado. Es que yo, yo soy muy mal político porque yo no digo y no verdades. Si se alía con César Gaviria, yo, Gilberto Tobón, no acepto eso. Y salgo a criticarlo. Salgo yo, Gilberto Tobón, a criticar esa alianza que va a configurar que va a generar lo siguiente, ya hubiese un trino. Petro a figurar y César Gaviria a gobernar. Mabel, y así como hay polémica en el pacto histórico, en la coalición Centro Esperanza también cada tanto hay peleas. Las últimas semanas han sido por cuenta de esas adhesiones, de esas alianzas, de uno de los candidatos más fuertes de la coalición de Alejandro Gaviria. Ustedes, si Alejandro Gaviria gana la consulta, ¿apoya el nuevo liberalismo completo la candidatura de Alejandro? Lo que ha dicho el partido es que vamos a respetar los acuerdos. Quien incumpla los acuerdos no tendrá el apoyo del nuevo liberalismo. Y los electores son los que finalmente identifican quién tiene maquinaria, quién elige a quién o cuáles son las alianzas. Nosotros entendemos que en 15 días está realmente muy complicado uno poder salir a decir a destruir una coalición que sigue siendo la esperanza, que creemos que puede vender ese día al país y que estamos comprometidos desde el centro a hacer las transformaciones que el país necesita. La posición del nuevo liberalismo es los acuerdos se cumplen, están firmados y vamos a esperar cómo salen las votaciones. Pero Mabel, así como están las cosas hoy, con las cartas echadas sobre la mesa, ¿usted cómo ve el panorama? ¿Usted cree que hay algún candidato que esté incumpliendo los acuerdos? Pues yo creo que las fotografías y las reuniones dicen muchísimo, ¿no, doctor? Dicen mucho. Ahora, reunirse, como bien dice el candidato que usted está señalando, con cualquier persona no es un delito. Vamos a ver, las elecciones están consolidadas, uno sabe regionalmente a qué franjas pertenece tales o cuáles electores dentro de las maquinarias y eso lo sabremos el 13 de marzo. Mabel, vimos a Carlos Fernando Galán furioso porque en las redes sociales de la coalición Centro Esperanza no le dan protagonismo a Mabel Lara y mucho protagonismo a Humberto de la Calle como cabezas de lista. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Usted se ha sentido así de segundo puesto después de Humberto de la Calle? ¿Usted se imagina donde yo, dentro de mi carrera profesional, me empiece a fijar en esos no espacios que me otorgan o donde no me llaman? Yo simplemente con mi trabajo y nosotros en el nuevo liberalismo lo que estamos diciendo es vamos a ganar con esta lista que a muchos se incomoda, pero es una lista que le apuesta a la periferia y ahí está Mabel Lara, Yolanda Perea, Sandra Borda, Carlos Negret, eso incomoda a mucha gente, no tenemos maquinaria, son las bases sociales las que nos acompañan. Si no me invitan, no voy, pero me gusta poner además la música que me gusta desde el nuevo liberalismo y hacer otras fiestas. Claro, pero usted es la cabeza de lista del nuevo liberalismo y así como por ejemplo ustedes denuncian que Francia Márquez está de alguna forma ninguneada allí en el pacto histórico, que no se le está dando el protagonismo necesario, pareciera que estuviera pasando lo mismo allí en la Centro Esperanza a un nivel menor, pero es pasando, ¿por qué no alzar la voz y decir, oiga, aquí estoy, juguemos en equidad? Me queda muy mal decirlo a mí, yo creo que mi equipo como Carlos Fernando Galán ya lo dijo y nosotros estamos dedicados a trabajar y vamos a demostrar que hemos conquistado a los electores, vamos a demostrar el 13 de marzo. Mabel, y la primera incomodidad que hubo en la Centro Esperanza fue justamente esa imposibilidad de que pudiera haber una lista única y incluso se escucharon y se filtraron algunas grabaciones de molestias de algunos candidatos que dijeron, oiga, ¿por qué los Galán quisieron armar su propia lista cuando estamos en una coalición? Pues yo creo que es válido el sentimiento de conformar a partido y robustecer la institucionalidad de un partido que acaba de volver a la palestra pública, que vuelve a salir. Fíjese, Maritza, que hoy la decisión del nuevo liberalismo está sustentada y el país nos da la razón. Fíjese que muchas veces en nuestra coalición a la que le apostamos todo no hay representación allí de pronto de las minorías étnicas o de las mujeres y yo creo que el nuevo liberalismo escuchó y formó su propia lista dentro de la coalición porque finalmente seremos una vacada de centro y esa es la apuesta, les repito, después del 13 de marzo. Es una apuesta decidida desde el centro a recomponer el país y dejando los odios y dejando los señalamientos estamos mamados de eso. Entonces la respuesta es hoy nos dan la razón, el país en general. Doctor Tobón, y frente a la lista de Fuerza Ciudadana usted dice no hay que hacer pactos con el diablo, esta es una lista limpia, pero en todo caso ahí también hay un personaje o un hombre que a muchos llama la atención y que tiene procesos en la justicia, hay que decirlo y es Carlos Caicedo. ¿Usted qué piensa de la presencia de él en la lista? No, mire, Carlos Caicedo no está en la lista. Él está detrás de esa lista y está Rafael Martínez que es su ficha política también allí en el Valdés. Pero usted ¿por qué sabe que está detrás? Ya lo vio detrás. No, pero es que Fuerza Ciudadana es el movimiento de él. Le quiero explicar lo siguiente, en Colombia y a nivel mundial hay fenómeno que es la politización de la justicia que la vamos a atacar con la reforma, la politización bastarda, ¿cierto? Y la judicialización de la política que también es muy peligrosa. Por ejemplo, en Brasil enredaron a Lula, luego lo tuvieron que absorber. El juez que lo enredó está ahora de candidato, Moro, un tramposo, ya se estableció eso, ¿cierto? En Colombia el debate judicial y empregnado de política está al orden del día, contra la derecha y contra la izquierda, contra ambos movimientos. Entonces, esa judicialización de la política también ha sido empleada contra Carlos Caicedo. Es que en el Magdalena está el núcleo de la reunión entre mafia y política más grande del país, mafia y política en el Magdalena y él los acorraló, los acabó, no, porque es que el que diga que va a acabar con la mafia es un mentiroso, el negocio no se va a acabar mientras no lo legalicen a nivel mundial y acorraló, no acabó porque tampoco se puede a los paramilitares de la sierra, le parece poquita la obra esa, ¿quién es capaz de hacer eso? No. Es decir, usted hoy mete las manos al fuego por Carlos Caicedo. A este momento, sí, a este momento, sí, lamento por él, al presente, porque yo el futuro no lo puedo leer, Marisa, pero a este momento, sí. Bueno, y yo quiero cerrar esta parte de la conversación preguntándoles y si no es el Congreso, ¿qué? ¿Cuál es el plan B? ¿Qué seguiría para sus carreras después de esto? Mabel, no hay plan B, en mi caso no hay plan B, es el Congreso. ¿El caso mío? No, pues la más feliz sería mi esposa, ¿cierto? Porque pues este trajín tan horroroso no le permite a uno a esta edad estar al lado de ella como debería ser. Y la otra cosa es vuelvo a mi biblioteca donde siempre he estado, hay muchos libros buenos esperándome para leer y me olvido de esta política y de esta pesadilla. Nunca se vuelve a lanzar, nunca lo vuelve a intentar. No, no lo vuelvo a intentar, es que esto es pesadillesco, esto es pesadillesco. No es. Ver uno, ver uno, el grado de degradación política y moral que tiene este país donde el dinero circula a manos llenas en estas elecciones, legal e ilegal, que para mí en Colombia son casi lo mismo. Ustedes decían, y Mabel hacía referencia a eso también hace un rato al tema de la compra de votos, que es lo que ustedes han visto ya en campaña. Esas que antes, yo creo que es una competencia desigual y dolorosa llegar a poblaciones o a ciudades como Ibagué y le dicen a uno de frente, ¿sabe cuánta inversión tiene tal candidato? 20 mil millones de pesos, ¿y usted cómo sabe? Fíjese en la publicidad, cuando uno consigue hacer un volantito y lo tiran al piso y uno quiere levantarlo y desarrugarlo porque sabe lo que eso cuesta, pero además es que es muy costosa una campaña electoral en un país como el nuestro y uno se prepara, va a los debates, estudia el país, hace planteamientos desde las propuestas y uno ve candidatos que no se aparecen por medios tradicionales, que no se aparecen en ningún debate y quedan y que responden a algunos auditorios, yo finalmente sé lo que vale mi maquinaria, pero además es muy doloroso saber cómo esa corrupción empieza desde los líderes locales, en medio de las necesidades, gente que le dice a uno cuánto hay para mí, si usted no me da, olvídese que yo voy a funcionar con usted y su proyecto político. Pues seguimos John, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, adelante, gracias Mabel. Vamos a pasar ahora a una especie de dinámica en donde vamos a medir sus conocimientos, son preguntas muy sencillas sobre el tema del funcionamiento del Congreso que es finalmente la entidad institucional a la que ustedes van a llegar, esto es muy sencillo, pero acá también son esas propuestas que quizás se quedaron por fuera y que ustedes quieren llevar al Congreso de la República y aquí quiero presentarles a Jairo Libreros, editor de Seguridad y Defensa Nacional. Mabel, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Doctor Tobón, es un gusto tenerlo por acá. Jairo, mucho gusto. Vamos a hacer unas preguntas, esto es pasar al tablero, conocimiento que nos permite entrar en discusiones, tenemos cuatro preguntas, le voy a pedir a producción que nos ayude con el tablero. La primera pregunta, si quieren, córrasen un poco para allá, ¿quién tiene la facultad de convocar sesiones extraordinarias? Por acá, doctor Tobón, para que no le dé la espalda a nuestra cámara, a Congreso Pleno, ve entes de control, del Fiscalía General de la Nación, C, Gobierno Nacional. Gobierno Nacional. Gobierno Nacional, C. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Muy bien. Muy bien. El conocimiento estamos... Además, con el profe, estamos en desigualdad aquí en este ejercicio. No crean, se nos rajaron los politólogos. Los politólogos influenciadores, además que tienen una experiencia académica muy importante. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuántos debates necesita un proyecto de ley, Mari? A, 8, B, 4, C, 7. ¿Cuatro? Ocho. Veamos. ¿Usted se queda con cuatro o cambia a ocho? No, pues cuatro que me va a poner a pegarme al doctor Tobón. No, puede que tenga razón ella. ¡Ah! ¡Cuatro! Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es la... ¿Cuál es esa curul que seguirá vacía por falta de reglamentación, Mari? A, curul de paz, número cuatro. B, curul raizal. C, curul étnica especial. ¿La B? B, Mabel, curul raizal. Doctor Tobón. Estoy dudando entre la B y la... Creo que puede ser la... La... Vamos a revisar. ¿Qué respuesta tenemos? La B. Curul raizal. Sí, pero es raizal. Sí. Lo dije bien, ¿no? No. Sí, muy bien. Muy bien. Y tenemos una última pregunta. Muy bien. ¿Cuántas comisiones permanentes hay en el Congreso? En el Congreso de aquí la claridad es que sumando las comisiones de la Cámara con las del Senado. Sí. Sí. Veamos la respuesta. Catorce, muy bien. Muy bien. Bueno, superaron el programa, muy bien. Sí. Este es pasar al tablero, pero nos queda un tema que es muy importante. A ver. Mabel, ¿cuál es la propuesta que representa en toda su dimensión tu candidatura? ¿Puedo hablar de la MIE del partido? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, la de partido es hambre cero, desempleo mínimo. Somos una bancada jugadísimos por la reactivación económica y así suene utópico. Ya se ha presentado este proyecto y nosotros creemos en la renta mínima universal. En Colombia se pasa hambre. 54% de los colombianos la están pasando mal, pasan hambre. Y no solo lo dijo la FAO, que le tocó recular, lo dijo la ANDI, lo dijo el Banco de Alimentos y también lo dijo el DANE. Renta mínima universal y desempleo mínimo focalizado a mujeres y a jóvenes. El proyecto de Mabel Lara pasa por dos banderas también. Representación regional. Estamos mamados, los de las regiones, los de la provincia, del bogocentrismo. Necesitamos que esa constitución de 1991 sea efectiva. Y eso pasa por plata para las regiones para que sean realmente dueños de su destino. Este proyecto político de Mabel Lara le juega la representación regional como mujer de provincia negra y a desbogotanizar el poder, desconcentrarlo, que no pasa por los bogotanos, sino, por ejemplo, y para finalizar, de 100 pesos que maneja el país, 86 se quedan en Bogotá y al resto van a las regiones, pero explotan en las regiones los recursos. Necesitamos también fiscalmente retribuirles. No tenemos unas ideas muy buenas. Doctor Tobón, esa idea de política pública, política, que lo representa usted en toda su dimensión. No, en eso estoy de acuerdo con Mabel, la renta básica, porque no puede ser posible que en la pandemia se evidenció que el binomio de oro, Duque, Carrasquilla, ¿cierto?, le entregará billones a la estructura financiera, a Luis Carlos Armiento y sus cómplices. Y como no hay negocio sin comisiones, si usted lo sabía, no hay negocio sin comisiones, saquen la conclusión, ¿cierto? Entonces, renta básica, ¿para qué? Para los sectores, uno y dos que estén desempleados. El tres también, pero menor que al uno y dos. Renta básica. Y otra cosa fundamental, hay que coger el toro por los cuernos en materia de corrupción. Yo, Gilberto Tobón, propondré cadena perpetua y confiscación de todos los bienes para los corruptos. Que eso no se puede sino con una reforma constitucional. Podemos solicitar una asamblea constitucional o constituyente. Y ahí dejó esa bomba. Una asamblea constituyente porque la constitución del 91 la acabaron los neoliberales, la volvieron nada, no existe. Marí, es la primera propuesta que tenemos de asamblea nacional constituyente. ¿Y esa la apoya su partido? No sé, la apoyo yo, pero me parece muy vital. Yo creo que ellos la apoyan porque también estamos por un estado federal y para poder poner un estado federal también necesitamos una asamblea constituyente. No aguantamos más lo que acaba de decir ella, el centralismo abrumador de esta oligarquía bogotana asfixiante. Interesante, son ideas del liberalismo radical de tu universidad. Bueno, Jairo, y ahora vamos a terminar en el tablero. Aquí vamos a pasar... ¿Este es el tablero que todos temen? Este es el tablero al que todos le tienen miedo, pero es un tablero muy sencillo. Este de arriba es para ella y el de abajo El de arriba es para Mabel. A los dos les voy a entregar un lápiz digital. Es un tablero muy sencillo. Doctor Tom, si quiere usted acérquese un poco más allá al tablero. Vamos a arrancar por algunos temas. Ustedes me dicen si o no, me pueden dar una cortísima explicación porque ya se nos acabó el tiempo y ya después pasamos al siguiente pantallazo. Entonces arranquemos con despenalización del aborto que ya está despenalizado hasta la semana 24, pero quisiera conocer sus posiciones, ¿sí o no? Sí. Sí. Doctor Tom. Sí. Eutanasia en casos no terminales. Sí. Sí. Uso recreativo de la marihuana. Usted primero. Ah, no. Hace más daño el alcohol. Sí. Bueno, estamos muy liberales. Reforma a la justicia especial de paz. No. Sí, y voy a dar una pequeña explicación. Sí, a ver. Porque el pacto de paz del Taur Santos, que es un jugador profesional de póker, quedó incompleto y está pegado con babas. Ahí no están todos los actores del conflicto y por eso la guerra sigue. Todavía estamos en guerra. Si no los tienen en cuenta todos, va a seguir. ¿Cuál es la modificación entonces? Que la G amplíe su esfera de competencia y que no quede nadie excluido. Eso es lo que hay que hacer. Es decir, terceros civiles responsables en el conflicto. Terceros, dinero responsable, paramilitares, etcétera. ¿Por qué? Porque la guerrilla son narcotraficantes, el único que atreve a decir es la guerrilla y los paramilitares también. ¿Cuál es la diferencia en este país? Esto es un narcoestado hace mucho rato. ¿Reelección inmediata de alcaldes y gobernadores? No. No. Y nuestros dos temas económicos, reducción del IVA y eliminar cuatro por mil. Reducción del IVA. Entonces yo, reducción del IVA, no, eliminar cuatro por mil, sí. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Agregada? Listo. ¿Ya podemos decir? Sí, claro. Yo solamente quiero decir que sobre la JEP hay que darle mayor institucionalidad a la JEP, hay que defender la justicia transicional, hay que defenderla a muerte dentro de la implementación del proceso de paz y nosotros, me encanta hablar en plural, vamos a hacerlo, como bancada. ¿Listo? ¿Puedo decir algo? Claro, doctor Tobón. Hay muchas coincidencias con Mabel, observen y verá. Bienvenida, Fuerza Ciudadana, la recibimos con los datos. Déjenme en el centro, doctor Tobón, donde podemos contener los proyectos del país. ¿Y usted dónde cree que está, doctor Tobón? En la izquierda. Bueno, y ahora vamos con nuestro último tablero, estos son dos especies de tarjetones, el tarjetón de arriba para Mabel, el tarjetón de abajo para el doctor Gilberto Tobón, con las caras de algunos de los candidatos, estas caras las vamos rotando porque evidentemente no nos caen todos y ustedes me dicen qué candidatos les gusta, por quiénes votarían. La novedad en este tarjetón es que pueden señalar más de un candidato. Así que adelante. ¿Quiere usted o yo? ¿Tengo clarísimos mis votos? No, usted sí, pero piense usted. ¿Qué pienso yo? Obvio, obvio sí, como dice nuestra Jolly Perea, por nuestro candidato del nuevo liberalismo, soy su jefe de debate, creo en su proyecto político del país, que pasa por una bancada, que pasa además por combatir la lucha contra las drogas, es decir, cambiar la política de drogas en el país, sí a Juan Manuel Galán y sí a Francia Marques. Muchos de sus líneas políticas, pensamiento y de sus luchas me representan como mujer y como negra caucana. Bueno, yo, por Petro, hago una aclaración, porque es el menos malo de todos ellos, ¿cierto? Y en segunda opción, ella, me parece una mujer muy valiente, muy valiente y que ha arriesgado su vida por defender el medio ambiente y los derechos humanos. Pues miren, terminan pareciéndose muchos, seguramente se van a poner de acuerdo en el Congreso de la República en muchas cosas. Me tiene que ayudar a hacer los proyectos, vamos a trabajar juntos y el centro quiere trabajar y a pelear también. No, pues eso sí va a ser parte de su campaña, pero lo que hay que decirle al país dentro del centro es que estamos dispuestos a unir los extremos, por eso somos un proyecto que le crea al país desde la diferencia. Reconocemos, por ejemplo, en Gabriel Santos su decisión de quitarle los privilegios a los congresistas, cómo no trabajar con él o cómo no trabajar con usted que habla de renta mínima universal. Nos vamos a encontrar allá, doctor Tobón. Claro que sí. Bueno, pues a ustedes dos muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y a ustedes quienes nos han seguido muy juiciosamente, también muchas gracias, ya saben que pueden comentar y opinar a través de las redes sociales con Numeral, candidatos en la redacción y Numeral Colombia Elige. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.